¡Suscríbete al canal! No me acuerdo dónde exactamente Somos un médico de la plaga que tenemos que explorar un mundo Y aprender a Dominar la alquimia Domar criaturas, recolectar recursos Etcétera Pero no sé mucho más del contexto y la historia del juego Así que vamos a descubrirlo, ¿vale? Serpent Rogue, nueva partida Chico o chica Chica Yo en los videojuegos si puedo elegir, prefiero ser chica Me gusta En la disyunción de la existencia Nació una serpiente que se mordía a la cola Es como Jormungandr, ¿no? La mitología nórdica Se devoraba a sí misma Sin principio ni fin En una infinita armonía Sin embargo, había quienes la repudiaban Y forzaban su mandíbula Pues hay cosas que solo prosperan entre la discordia y la desolación Igual está un poco alto, ¿eh? Se rompió el ciclo Se quebró el equilibrio Hasta que solo quedó el veneno de The Serpent Rogue Creando el mundo ¡Cuidado! 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 Pequeño guillito a lo Carina ¡Eh! ¡Hemos salido de ahí! De esa voluta, ¿no? Somos unos Ah, bestiario Vale Vale, el R1 es el bestiario Fórmulas de pociones Misiones Vale, pero ¿cómo puedo ver? Ah, mira Los diferentes recursos Hoja de té Vaya Sábia Loe Carbón Máscara Cuero Vale, pero ¿cómo puedo? Vale, aquí las páginas Ok ¿Y aquí cómo muevo las fórmulas esas? Ah, aquí Aquí, vale Está un poco Es decir, es un poco raro los controles, ¿eh? No te voy a engañar Están un poco raros Aquí, inventario Pero es que me marca las cosas En el teclado Y estoy diciendo ratón Solomon Los comienzos siempre son difíciles No te preocupes Pero no te acostumbrarás a tu cuerpo Tienes una misión importante No será fácil Pero me aseguraré de enseñarte Todo lo necesario Por ejemplo Ese será tu transporte Para salir de este limbo Nos volveremos a ver, guarda En un lugar más estable Por cierto Yo correría si fuese tú Ya viene la corrupción Ya viene la corrupción No quiero acercarme Por si acaso O sea, me da curiosidad Pero Mantén chip para correr Ah, vale El círculo Bueno, ve Tengo una barra de energía Me revientan Escúchame que me matan Loco Es que No sé cómo entrar No sé cuál es ese botón Ah Es que no sé cuál es ese botón En el mando A ver Es un early access Bueno, un early access Es una demo Espero que lo arreglen ¿Vale? Y que muestre claramente Cuáles son los botones Con el mando Por fin Por fin tras un largo viaje Aquí está Morbus La fuente de la corrupción Su plaga se propaga como el fuego Con el tiempo lo consumirá todo Esto no puede seguir Hay mucho por hacer Vale El territorio corrupto Nueva misión He venido por aquí, ¿no? A ver si hay algo Igual hay un secretito o algo Hay una planta, mira Aloe Ingrediente encontrado Los ingredientes se pueden usar Para fabricar potentes pociones Con efectos únicos Desde revivir exánimes Hasta transformarte en otra especie Sin embargo Antes de usar estos ingredientes Tendrás que estudiar sus propiedades En un laboratorio de investigación Puedo abrir el inventario Eh, esto es el mapa, ¿no? Qué lindo el mapa Esta En una bola de estas de cristal Qué bonito Esperar ¿Cómo se abría el inventario? Aquí No, guárdalo, guárdalo Vale Investiga ubicaciones Vale, investiguemos un poquito, ¿no? ¿Eso que es una vela? Sí Uy, la corrupción ¿Cómo investigo, tío? Es increíble Manzana Todo Dámelo todo Tengo... Ah, tengo capacidad 2,5 de 40 Vale, tengo que tener cuidado Esto es Aloe, ¿no? Voy a recogerlo todo Por si acaso Eh, me ponía algo aquí, ¿no? No Descubrir Pobre criatura Nadie se salva de la corrupción Perro corrupto Ah, tengo que reanimarle, ¿no? Porque parece que es bueno Cruzar la niebla Espérate Espérate Ah, no puedo cruzar por ahí Me gusta mucho la música Cruzar la niebla Royal Dark Soul, ¿no? Me sale aquí Bord del Valle Boreal Dinero Gansúa y daño Lombriz Qué guay Romper Trozo de metal Ah Usa espada de bloquear ¿Cómo bloqueo, coño? Pelele Romper A ver, si rompo ese Me voy a envenenar, ¿no? ¿Qué es eso? Un barril Vámonos Vale, en mi laboratorio ¿No? Tronco Tronco Cocinar Chef guarda Puedes usar un lugar como este Para cocinar y mejorar las propiedades De los platos Cada intento de cocinar Requiere un trozo de tronco Que después se convertirá en carbón Ten en cuenta Que cocinar sin conocer bien la receta Puede hacer que desperdicien los ingredientes Vale Pon ese sombrero Cantico de esperanza Ni tiempo para eso Absorbe el veneno Hay un montón de tipos de sombreros Podría haber sido mejor Juramento de guarda Vamos a ir con este, ¿no? Que absorbe el veneno Esto parece un cofre de guarda Un contenedor especial Creado específicamente para los suyos Los cofres de guarda Están conectados de tal modo Que los objetos almacenados En una ubicación Pueden cogerse desde otra Pero, ¿quién sabe cuántos hay Y quién los dejo aquí? Curación Forma de gallina Transforma a quien lo usa En otra criatura Con todas sus fuerzas Y debilidades Forma Fórmula de laboratorio portátil Contiene instrucciones Para fabricar una nueva herramienta En la forja A ver Usar ¿Cómo lo uso, tío? Es que es un rollo Que flipas, ¿eh? Desplazarse ¿Cómo que desplazarse? Voy a jugar mejor Con teclado y ratón Voy a jugar mejor Con teclado y ratón Es imposible jugar Con mando, tío Vale Se supone que Inventario ¿Cómo los quito, tío? Ah, vale Mesa de investigación Para saber Cómo usar un ingrediente Tienes que estudiar Algunas muestras primero Cada ingrediente Se debe investigar una vez Antes de poder fabricar algo con él Puedes ver el progreso Que hay ingrediente En el diario Sin explorar A ver Investigar Y ojalá Más salud, ¿no? Ya se ha investigado Preparar Quien a oficio A beneficio ¿Quieres hacer una poción especial? Antes de usar un ingrediente Investiga primero En el laboratorio de investigación Aprende sobre elaboraciones Y experimenta con las bases De los ingredientes Para descubrir El verdadero poder De la alquimia Ten en cuenta Que elaborar pociones Sin conocer bien la fórmula Puede hacer que exprese Ingredientes No puede ser nada ¿No? Vale En principio ya está ¿Qué platita es esta? Vallas Que rico, ¿no? Ah, mira Y los guardas se encuentran Lejos de la oscuridad Pero bajo una sombra Los guardas juran Servir al ciclo Y proteger el equilibrio Sin embargo Este es un lugar peligroso Incluso para nosotros En fin ¿Por qué no exploras la zona En busca de materiales y herramientas? También vale la pena Entrenar tus habilidades ofensivas Con el PLL Pues este no es un reino pacífico Ya no Entrenamiento ¿Tú qué tienes? Puesto Esto parece un punto de peticiones Los guardas suelen usarlos Para ayudar a almas perdidas Y necesitadas Cuantos más ingredientes Investigues Más peticiones recibirás Y ayudar a los necesitados Siempre es gratificante Punto de peticiones ¡Esconderte! Cuando entras en modo sigilo Puedes moverte sin que te vean Y analizar criaturas Sin correr peligro En modo sigilo También puedes robar Pero con cuidado Ya que llamarás la atención Y descubrirán tu tapadera Condiciones A ver Sigilo Claro, tengo Necesito una pala Ah, puedo plantar ¿No? Hojas de té Eh ¿Y esta pedazo de calabaza? Me la quedo Una cajita fascinante ¿Verdad? Se utiliza no solo Para investigar ingredientes nuevos Sino también para crear Pociones poderosas Sobre la marcha Esta es mía Pero te la puedes llevar No te preocupes Guarda, fabricaré otra Para mí más tarde Pruébala A investigar algunos ingredientes Y recuerda Si la pierdes En algún lugar del páramo Siempre puedes usar La mesa de investigación De la casa A ver Investigar Añade ¿Qué significa añade? Elimina Recoger Ah, vale Que me la puedo llevar ¿Cómo la vuelvo a dejar? Vale Fabricar Claro, pero si no Tengo recetas No puedo hacer nada Con ella ¿Qué es esto? ¿Me estoy envenenando? Ah, no ¿Puedo pescar? ¡Puedo pescar! Una lombriz al agua Ahora que salgan A ver Peces espinados Peces espinados Lo cogí Ah, no Lo cogí Lo tengo Estos peces espinados Son antiguos Pero podrían servir Como ingrediente Para pocines avanzadas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No todo lo que se esconde Bajo la superficie Es un tesoro Que guapo Tío Eh, me está pareciendo Muy bonito Este videojuego Espérate Investigar No vale para nada El pescado Vale Que investigo ubicaciones Ok Diario Perro Descubre 19 más Para revelar Qué objetos Se pueden encontrar Madera Madera No sé qué Misiones Completar la petición Del puesto Investigar Cáscara Solo me dijo Que puedo usar Laboratorio portátil Ok ¿Puedo practicar Con el pelele? ¿Pero cómo? ¿Y cómo lucho con él? Ah, mira Ah, puñetazo limpio ¿Eh? Qué guay, tío Hay una misión aquí, ¿no? Este pedido está manchado De sangre Alguien debe necesitar Desesperadamente Una poción de curación Vale Supongo que la poción De curación Añade Cinco De salud ¿Y cómo? Acabo de aprender Esa poción Añade Me falta Lo otro Lo de cinco, ¿eh? Claro Tengo que aprender Lo de cinco Si fuese por mí Nunca habrías venido A este lugar A enfrentarte Algo tan peligroso Déjame aconsejarte algo Por lo menos Tendrás que cruzar El páramo En algún momento Hay algún árbol Antiguo Con raíces que se extienden A lo largo y ancho Ese árbol Arde una llama Asoladora Es la corrupción Por supuesto No te dejará pasar Al menos no sin luchar Buena suerte Espero que nos encontremos De nuevo antes del fin Campamento Tengo que encontrar Tengo que encontrarlo De cinco ¿Sabes? Para poder Añade Cinco De salud Un hacha Mejorar este bloqueo En esta demo Vale, forjar La forja puede usarse Para crear o mejorar Remetas básicas Con materiales de fabricación Cada intento de forja Requiere un carbón Las mejoras requieren Esencia espectral Me hace falta la fórmula Vale Tronco Otro son de metal Vale ¿Me puedo equipar el hacha? Al atacar Elimina tres Atributos de salud Del objetivo Ah, no tengo pala Eh, otro guarda Forastero El pozo está susurrándolo ¿Oyes? Tápate los oídos Tira una moneda Pide un deseo Y obtendrás un reluciente Remedio contra la corrupción ¿No me crees? Tápate los oídos Tira una moneda Vale Pozo susurrante Examina el pozo Hay un pozo brillante En medio del campamento Que entona canciones Sobre luz y maravillas Justo lo que hace falta Para luchar contra la corrupción Si era inteligente Echarle un vistazo Para ver cómo sacar partido De sus poderes Lanzar monedas El pozo te habla Con una voz Hecha de luz brillante Sus palabras Te dan calidez Desde dentro ¿Tengo que tirar 100 monedas? ¿Y cuántas tengo? Ni una, ¿no? Ah Solo tengo 5 Vale Se las he tirado todas Queso 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 Pan crujiente Que rico Descansar Ah Mira Este es mi laboratorio Y este es el de este Donde estoy ahora Es bonito el mapa Y la música me encanta Mundo Mundo Tomo 3 ¿Has conseguido mundo? Tomo 3 ¿Qué es el mundo? Tomo 3 Historia examinada Vides acechantes Vale Se me ha desequipado El arma, tío Ah La estoy consumiendo Se me está acabando El hacha Armado Vale Por ahí hay otro camino Oye Cruñidos y ladridos Amenazantes cerca Parece que esos abuesos Se han vuelto salvajes Y están luchando entre sí Se ha escapado uno No me ha dado tiempo De descubrirlo Ay Esos abuesos Estaban pelándose por sobras Pero este parece estar Demasiado débil Como para defenderse A lo mejor Si se le alimenta Si quieres domar Una criatura Primero tienes que averiguar Qué comen Para poder alimentarla Y ganar de su confianza Los resultados de la investigación Aparecen en el diario Cuantas más capturas De la misma especie encuentres Más aprenderás sobre ellas Estómago de hierro Puede comer cualquier tipo De comida sin consecuencias El perro, mira Comida favorita Carne cruda Y pastel de carne Vale ¿Y cómo le doy comida? Carne cruda Alimentar El saboso está mucho mejor ya Y parece que le caes bien Quizás se alimentan Otros animales Reaccionen igual Jugar Qué grande ¿Qué grande, no? Pelo desabueso Me lo quedo Inspeccionar Perro Hombre cordial El siguiente ataque Añadir la herida Al objetivo Esperar Deambular ¿Cómo se llama? Sobejarrete Cáscara Uh, esto me hacía falta ¿No? Es un comedor para animales Podría venir bien a alimentar A criaturas domadas Si consigues que entre alguna Vale ¿Aquí qué hay? Ah, mira El cofre este Aquí puedo guardar Muchas cosas ¿No? Me está persiguiendo El perro Curación Hambre Moneda Tomo del mundo Vale Son Me falta una pala, tío Abrir Esta es la despensa Un sitio perfecto Para almacenar comida Si consigues estar Con seguidores humanos Pueden alimentarse aquí Ah, puedes tener seguidores Hombres humanos Cuidado, eh Cocinar Vale No tengo receta para cocinar ¿Algo más por aquí? No Estas son vallas, ¿no? Vale Mira un humano Vagabundo There was someone waiting for me Vale Está en inglés esto Tiene que limpiarse esto Para poder pasar por aquí, ¿no? Entiendo Aloe Aloe Por aquí tampoco puedo pasar, ¿no? No Escúchame, ¿me vas a estar persiguiendo Todo el rato o qué? ¿Hay hora? Vamos al páramo A ver qué hay Con lo poco que hemos visto Y lo profundo que parece el juego, ¿eh? Mira Mira el perrete El páramo Como dijo el viejo guarda Lo que quiere decir Eh, lo que dijo el viejo guarda Lo que quiere decir He pasado sin querer Nos vamos a caer sin saber Qué quiere decir Pero eso es cada vez más grande, ¿no? Debe de haber algún modo de curar esa vorágine Y despejar el camino Claro, tienes que ir investigando Todo como puedas Poco a poco Desarrollándote tú Desarrollando tú ¿Qué es esto? Desarrollando tú Aldea Aprendiendo pociones y tal Para luego curar Toda la corrupción, ¿no? Poco a poco Talar Quita Quita Cerrar Pero por favor Me dejas Estaba como bugueado Eh ¿Cómo bloqueo? No sé cómo bloquear, ¿eh? ¿Verdad? El perrete se lo marca, ¿eh? Rata salvaje El perrete se lo marca, cabrón ¿Qué hay por aquí? Una zeta Necesito cristal Para poder cortar eso Debilita el alma ¿Qué pasa? Demana un olor naceabundo a su alrededor Ah, porque está muerto, ¿no? Esto que está subiendo aquí No sé muy bien qué es No me gustan los Los contadores Ah ¿Dónde estoy? Estoy en esta zona Vale, no sé qué significa eso, tío Una tormenta de corrupción Se aproxima a la zona Ah ¿Qué es esto? Ah Descubrir Un fauno Gallina Pollito Qué lindo Qué lindo, ¿no? ¿Qué le pasa? Porque está como brillante La criatura brilla con una luz misteriosa Está exhausta Creará huevo en un nido cercano Oye, ¿me voy curando poco a poco? No tengo ni idea, la verdad Investigar Aquí puedes encontrar hueso perenne Pez espinado Manzana Moneda Raubolfila Y pescado crudo Eh, eh, eh ¿Estás desenterrando algo? No, no No Ah, sí Voy curando poco a poco Cada X me cura un poquito de vida Es un enemigo Es un enemigo, ¿no? Algunos cofres están cerrados con javi Necesitas esforzarlos para poder acceder a su contenido Para hacerlo Elige una dirección hacia la que mover la ganzúa Ten en cuenta que elegir la dirección incorrecta Ahora que tengas que empezar de nuevo Y además correrás el riesgo de romperla Vale, ¿cómo lo hago? Le he dado hacia arriba y se ha roto, tío Qué falso, coño ¡Ah! ¡Ayúdame! Eh, son muy fuertes estos tíos Nada, nada, me revientan, eh Me están haciendo polvo Me han matado Me han matado el perrete Vale, pero espérate ¿Puedo equiparme? ¡No! ¿Puedo huir? Debo huir, eh A ver si me deja huir ¡Fauno, ayúdame! No me deja huir ¿No puede salir de combate? Explorar No sé qué es lo que he explorado Vale, se me ha muerto el perro ¿Lo puedo resucitar de alguna forma? Vale, se va a cagar Iba sin el hacha, tío Hay más esqueletos ahí Mira el perrete, tío Está muerto, ¿no? Está muerto el perrete, tío Lo único que es que él no sé bloquear Antorcha y no sé qué ¿Esto qué es? Azufre Una pesada carga Llevas demasiado peso Y eso es que te muevas despacio Y no puedes viajar rápido Vale Voy muy pesado, ¿no? Tengo que tirar mierda Voy a tirar la antorcha esta Hostia, qué asco ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, que puedo arrojarla Mira, cocinar No puedo hacer nada aquí Si me siento a descansar ¿Qué pasa? Me recupero mucho más rápido Vale Esconderte ¿Qué es esto? Romper Poco respeto, ¿eh? Manzanas Manzanas No sé qué Alimenta He escuchado algo por aquí Ah, esto, ¿no? Sí, eso Hace Eh, se me está consumiendo la energía Tengo muy poca energía máxima ¿Por qué? Puede ser que necesite dormir Aquí puedo encontrar cristal Piedra lunar Aloe Cáscara Y antorcha mortesina Aquí puedo encontrar Queso Trozo de metal Y mandrágora Ya tengo todos los recursos descubiertos O sea, todo lo que puedo conseguir aquí Vale, pero igual va siendo hora de marcharnos, ¿no? Vamos a dormir A ver cómo es lo de dormir Hay un humano aquí ¿Tú quién eres? Benson What the fuck Has investigado a un sapo A ver ¿Qué toca hacer? Dormir A ver qué pasa si hago esto Ah, quería ver lo de la tormenta, tío Eh, ya no tengo energía ¿Cómo recupero la energía? ¿Cómo se recupera la energía máxima, tío? Quiero ver lo de la tormenta Creando el mundo ¡Hostias! Mira, aquí te marca El suavejarrete Que ha muerto Las ratas que están muertas también El fauno que está vivo Y las gallinas Vale, pero no sé cómo recuperar la energía máxima No tengo ni idea El pozo Me falta más dinero todavía para completarlo Y este tío no sé de dónde ha salido A ver Puedes viajar rápido, eh Mira, entre una zona hubo otra Eso está muy bien Ey, ¿dónde está Solomon? Páramo ¿Se aproxima una tormenta en dónde? Ah, no, ya está ¿Puedo romper esto con el hacha? ¡Tus muertos! ¿Qué he hecho? Ah, puedes cargar el ataque Vale Vale, pero ¿qué tengo que hacer exactamente, tío? Me piden muchas cosas Investigar la cáscara Ah, investigar la cáscara Es verdad A ver Tengo muchas cosas que investigar Mira El pelo este El azufre Ya está Cáscara investigada, ¿no? ¿Está bugueado? Investigar la cáscara Ya está Eh Mira, el de La neblina Me asusta, dice Ya está Ya lo investigué Está bugueado Si hago así ¿Qué pasa? Poción chapucera Poción chapucera No vale para nada ¿No? ¿Has encontrado algo interesante? ¿Qué va? Investigar Está bugueado, ¿no? Alimentar el pozo Esto también está bugueado Ve al árbol corrupto Vale, lo vamos a dejar por aquí, eh Me ha parecido un juego precioso Todavía hay cosas que están medio buguet Malas traducciones Quizá Bueno Malas traducciones Falta de traducciones Es una demo Pero Entiendo lo que me está ofreciendo el juego Es un sandbox De supervivencia De gestión de recursos Investigación Desarrollo Cría de animales También podremos cultivar Posiblemente En fin Todo eso en un mundo Que está asolado por una corrupción Que tendremos que ir purificando poco a poco O sea, a medida que desarrollamos nuestro personaje El mundo El campamento Todo Y aprendamos nuevas pociones Podremos mejorar tanto a nuestro personaje Como ir desintoxicando O descorrupt Descorrupteando Bueno Eliminando la corrupción del mundo Que es el objetivo final, ¿vale? Está bonito Me gusta bastante, tío Me gusta mucho Así que el 26 de abril sale Y cuando salga de forma oficial Pues lo traeremos de nuevo Y le daremos un poquito más de De cañita, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejad un like si es así Y nos vemos Chao Chao